Hoy en What The Fact Show tenemos a madres en cuarentena Una desinfección extrema Y al Kun Agüero jugando con el Kun Agüero Pero este video llega gracias a una mascarilla divina ¿Qué hay Facebook, Twitter y Youtube? Upsi, perdí una apuesta en mi Instagram, por eso lo dije Feliz Día de la Madre a todas esas mamacitas No me juzgues, también les voy Llevo 56 días encerrado en mi casa y ¿saben qué? Ya lo acepté Esto va a ser parte de la vida Así que solo queda meternos un rico fat time Pero por el momento hay que aprender cosas nuevas Así que por el Día de la Madre vamos a ver un tutorial de cocina Hacer un rico pan con queso, esto es muy bueno para un desayunito así rápido Ahorita les digo cómo hice la masa Y le tienen que hacer presión, ¿ya? Salió mal Ah, salió mal, no me digas Salió mal el pancito No la juzgues, ¿ok? Clásica de las mamás que quieren grabar un TikTok y todo sale mal Pero no te preocupes mamita linda, es tu día Te mereces todo el amor del planeta Hoy voy a hacer un video Para la mujer que yo más amo Quiero decirle mucho que la quiero Pero ahorita no puedo porque está mi esposa aquí a la hora The fuck, maldito jugador ¿Acaso no ves que su día por lo menos disimula un poco Y después te vas con la trampa? Las madres no merecen eso Pero ahorita no puedo porque está mi esposa aquí a la hora Merecen amor incondicional Ellas nos daban de comer cuando éramos unos bebés Eso es What the Fuck Show Teníamos que tener una mala madre para celebrarla Tú sabes que lo hizo a propósito Y también tenemos a una madre tonta Que no sabe cuál es su auto Pobre señora La verdad es que los autos son iguales ¿Pero acaso no te das cuenta que ese no es el tuyo? ¿Qué se va a hacer? Le pasa a cualquiera Así que este día de la madre Apreciala No la trates mal Cocínale Y como estamos todos encerrados ¿Por qué no juegan un juego con ella? Como, no sé, este ¿Qué tal puntería de francotirador? Pero mejor no Mejor no jueguen Y hablando de estar encerrado Veamos cómo va el mundo en esta cuarentena Y miren, están desinfectando Pakistán ¡Pakistán! ¿What the fuck, Samir? ¿No pudiste encontrar un mejor vehículo? ¿Por qué lo tienes que hacer en el camello? Pero espera, espera ¿Qué demonios? No hay nadie montado en el camello ¿Es acaso un camello robot? Pakistán es en el 2055 Pero vamos a otra parte del mundo Veamos qué está haciendo mi amigo Putin en Rusia Ah, mira, está sacando su moto Para que no se malogre Pound in the face Eso es un recordatorio Para que no salgas de tu casa Y la familia ¿Qué está haciendo la familia en cuarentena? No sabía que un aspa de molinos podía ser tan... ¡Mortal! Lo mejor es su cara de vergüenza Ni sabe cómo se tiró semejante pedal de camión de gasolina Igual no le puede decir nada Es solo una niña Y se nota la cara que está arrepentida ¿Quién no lo estaría? Mejor póngase a hacer ejercicio Está bien, mejor no Mejor no hagamos nada Bueno muchachos, este video es el más visto Y nos llega do Brasil Y es un video de una videollamada Y esta chica le va a decir al hombre qué hacer Como cualquier relación Luis, para mí está cortando tu queixo ¿Será que si vas a mover el celular De una manera que el fique menos inclinado No facilita? ¿Sério? Y ahí se va un poco más para atrás Tenta una carreira para atrás ¿Está todo bien? ¡Meo Dios! ¿Qué aconteceu? ¡Meo! Nunca Y me refiero a que nunca le das caso a una flaca rica Porque siempre vas a terminar herido Y sí, físicamente también Todo bien que tengamos que trabajar ahora virtualmente Pero tampoco le puedes pedir a las personas Que se acomoden solo para ti No puedes emular lo que quieres Si no, pregúntale al Kun Agüero Bien, pupi ¿Acaso hay una falla en la Matrix o qué? ¿Cuáles son las posibilidades que los dos reaccionen igual? No lo entiendo Y no sabía que el Kun Agüero jugaba con el Kun Agüero Eso es como meterse en un Fat Time virtual No sé lo que pasa Pero el mundo está cada vez más raro Al igual que la pregunta de la semana Que la puedes contestar debajo de ese video Contesta la pregunta de la semana Y nos vemos el próximo domingo Por favor suscríbete Y dale un me gusta Porque me encanta Cuando te gusta Así que díganme Moxitos ¿Qué van a hacer cuando lleguen los extraterrestres? Oh yeah Muchas gracias por ver el video de What the Fact Show Chicos como siempre Yo soy Mox No te olvides de dejar un comentario de la pregunta de la semana Y suscríbete al canal Me ayuda mucho Dale me gusta Y ojalá que esté pasando bien una cuarentena Si no lo sabes Ahora Lo sabes